Beachbody, creador de los productos más atractivos y respetados de acondicionamiento físico del mundo, te da la oportunidad de unirte a ellos al convertirte en un coach de Team Beachbody y tendrás la oportunidad de asegurarte una ganancia al compartir los mejores programas de ejercicios y suplementos nutricionales que existen hoy en el mercado. En lugar de hacer lo obvio y vender nuestros exitosos productos de infomercial en tiendas, le pedimos a un grupo de nuestros clientes que se convirtieran en distribuidores independientes. Los llamamos entrenadores, pero no son expertos en nutrición o salud. Son personas a las que les encantan los productos y les encanta compartirlos porque la verdad funciona. Como coach de Team Beachbody, formarás parte del equipo de la compañía que sobresale de todas las demás con esta oportunidad única. Y porque necesitamos tu ayuda para ayudar a otras personas, no hay mejor momento para involucrarse como coach de Team Beachbody que este. Hay una gran crisis de salud en Norteamérica. Solo en Estados Unidos, uno de cada tres adultos y uno de cada seis niños sufren de sobrepeso u obesidad. Esto significa que hay más de 100 millones de personas que no son saludables. La población latina llega a casi 57 millones. Las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares son los asesinos número uno de nuestra comunidad. Con más del 70% de latinos físicamente inactivos, es el momento de hacer un cambio. El director ejecutivo de Beachbody, Carl Deichler, y el presidente John Condon, comenzaron a combatir la crisis de salud en 1998 al concebir una solución simple para este problema. Vender productos de acondicionamiento físico de primera y proporcionar apoyo y motivación sin precedentes para ayudar a la gente a ponerse en forma. El éxito fenomenal de Beachbody no se puede negar, y cuando John y Carl examinaron ese éxito, se dieron cuenta de que gran parte se debía a clientes satisfechos que compartieron su experiencia de haber logrado ponerse en forma y su pasión por Beachbody con las personas cercanas, así como en los tableros de mensajes de Beachbody. Esta interacción natural entre clientes obtuvo el reconocimiento de Carl y John, y desarrollaron un plan de remuneración, en donde Beachbody les pagaría a las personas por lo que ellas habían estado haciendo durante años. Compartir productos Beachbody, así fue lanzada la oportunidad de ser coach de Team Beachbody. Para mí, lo más apasionante para mí dentro de este negocio es el que las personas puedan contarte cómo tú has podido transformar su vida. Para mí ha sido grandioso, y yo tengo varias de mis chicas que han podido perder 20, 30 libras, y que me digan, Ani, me puedo mirar en el espejo por primera vez. Eso es la importancia de uno ser el apoyo, ¿verdad? De una buena iniciativa, porque la iniciativa pues es simplemente ver a ella que es feliz, que ella me hace feliz haciendo lo que hace. El impacto más grande que ha tenido Beachbody en mi vida es yo poder volver a soñar. Es poder ver que le puedo ofrecer a mis hijos un futuro más radiante. Beachbody nos ha ayudado a vivir una vida que nunca imaginamos podía ser posible para nosotros. Y aunque todavía no tenemos una familia, yo sé que cuando el día venga que tengamos una familia, yo voy a poder darles a mis futuros hijos una vida que mis padres no me pudieron dar a mí. Mi crecimiento más grande ha sido desde que empecé a ser una entrenadora de Beachbody. ¿Y cómo? Solamente teniendo esos comportamientos vitales a los que yo me comprometí el día que me empecé a ser una entrenadora. ¿Qué son esos? Esos entrenamientos, comportamientos vitales son solamente hacer ejercicio y comer sano. O sea, nada te puede ir mal cuando haces eso. Decídete, comprometete, alcance el éxito. El mantra de Beachbody no es un simple eslogan contagioso. Garantizamos que cuando un cliente decide comprometerse con un programa de acondicionamiento físico de Beachbody, alcanzará el éxito. Pero aprendimos que el éxito no llega con solo comprar un programa de acondicionamiento físico. La nutrición juega un papel primordial. Y el licuado saludable de calidad suprema de Beachbody Shakeology se ha convertido en uno de los productos más vendidos en la historia de la compañía debido a nuestros coches de Team Beachbody. Shakeology es lo que se conoce como distractor de mercado. Porque mientras la competencia hizo bebidas energéticas de imitación y jugos antioxidantes, nosotros creamos el licuado de más alta calidad de salud y pérdida de peso que existe en el mercado y punto. El mejor indiscutiblemente. La oportunidad de compartir productos que te encantan y ganar dinero mientras los vendes es algo que nos enorgullece en Beachbody. Así es como funciona. Primero ganas un 25% de comisión de todas las ventas realizadas. Es así de simple. Por ejemplo, si tienes tres ventas de Shakeology en un mes, ganarás lo suficiente para pagar tu dosis diaria de nutrición densa. También puedes ganar una comisión aún mayor cuando vendes nuestro exclusivo paquete reto de Team Beachbody, el cual es una solución única para clientes. Un paquete reto incluye un programa de acondicionamiento físico de su elección, una provisión de 30 días de Shakeology y una membresía VIP gratuita de 30 días al club Team Beachbody, que ofrece planes de alimentación por porciones, contenido de video exclusivo, más acceso ilimitado a Beachbody On Demand, en donde se pueden ver más de 500 de los programas de acondicionamiento físico de Beachbody más vendidos, desde tu computadora, un móvil o tableta. Y nuestros coaches más exitosos tienen grupos Reto Beachbody que unen a clientes y coaches, apoyándolos a lograr resultados óptimos de acondicionamiento físico. Y si optas por crear un grupo de coaches, el programa de bonos te permite ganar de la productividad de tu grupo. Y las recompensas no terminan ahí. También creamos el concurso de Reto Beachbody, en donde los coaches y sus clientes pueden presentar sus historias de éxito y tener la oportunidad de participar por más de un millón de dólares de premios en efectivo. Y la buena noticia, le brindamos a cada coach una página de Internet y una oficina en línea, donde puedes acceder a las ventas y herramientas de mercadeo, como también a una biblioteca de entrenamiento y recursos de desarrollo personal. Nosotros manejamos por ti todos los pedidos de productos y servicio al cliente. Solo dirige los clientes a tu página y cuando hacen una compra a través de ti, ganas una generosa comisión del 25% y todas tus ganancias son pagadas semanalmente. Muchos coaches ganan lo suficiente para el pago de un auto o disfrutar de vacaciones. Algunos ganan lo suficiente para renunciar a sus trabajos. Y los mejores coaches ganan más de un millón de dólares al año. Beachbody tiene los programas de acondicionamiento físico más populares del mundo. Programas como P90X, Insanity, 21 Day Fix y Payo, solo por nombrar algunos. Y para apoyar tal éxito, gastamos más de 100 millones al año en promocionar estos programas. Así que puedes usar los beneficios de tal exposición y sentirte seguro de que como coach de Team Beachbody, estás haciendo equipo con las marcas número uno del mercado. Hay muchas razones aparte de los ingresos extra para convertirse en coach de Team Beachbody. Ponerse en forma de manera saludable, descuentos en productos Beachbody y viajes de incentivo a bellos destinos vacacionales o hacer ejercicio con tu entrenador famoso favorito de Beachbody. Pero lo más importante es el tiempo y la libertad para hacer lo que más quieres. Piensa en tu propia situación. ¿Lo que estás haciendo ahora te dará el estilo de vida que tú y tu familia merecen? Mi vida ahora con Beachbody ha cambiado mil por ciento. Ahora tengo yo la libertad de trabajar tiempo completo en mi casa. Yo hago mi horario y ahora cuido a mi mamá porque mi mamá ya es una señora de edad. Entonces eso para mí ha sido la bendición más grande. Lo que más me gusta de ser coach es poder tener la libertad de hacer lo que yo quiera, salir de viaje cuando yo quiera y poder asistir a las actividades de mi familia en cualquier momento sin tener que estar pidiendo permisos a ningún jefe. Puedes convertirte en el CEO de tu propio negocio, como llamamos a un entrenador de Team Beachbody independiente. Nos aseguraremos de que tengas lo que necesitas para ser exitoso y te daremos una increíble oportunidad para cumplir todos tus sueños financieros. Ahora la decisión de hacerlo es tuya. Te agradezco por tu tiempo y ansío trabajar contigo. Comencemos. Comencemos. Comencemos.